Hola, bienvenidos nuevamente a otra sesión de esta miniseries de Tips and Tricks. Espero que te haya estado gustando hasta ahorita y espero que estés aprendiendo. Otra vez repito, esto es como lo hago yo, si te sirve algo tómalo y si no pues sigue haciendo lo que a ti te guste en el maquillaje no hay reglas. Entonces haz lo que se te haga más fácil y con lo que te sientes más cómodo. Hoy vamos a aplicar pestañas. Primer paso, el más importante de todos, cómo sacar las pestañas. Estos son de Ardell, es un multipack porque pues son muchos. Es el modelo 110, no se levantan así, no es como que un curita. Se hace hacia abajo, se despegan. Número dos, hay que medirlas. No nos podemos, yo por ejemplo que tengo el ojo tan pequeñito, no me puedo poner todo esto porque miren todo lo que sobra. Entonces por eso a veces se ven extrañas las pestañas porque no están acorde a tu ojo. De dónde a dónde, vamos a ver nuestro crecimiento natural de nuestras pestañas. De dónde empieza, dónde finalizan, hasta ahí deben de estar. Mi recomendación es siempre ve hacia abajo. Colocas, mides, lo puedes tomar con tu dedo o con unas pinzas para que tengas como más precisión. Si se dan cuenta, vienen como por bonches, ¿verdad? En mi caso le tengo que quitar unos tres bonchecitos. Vamos a tomar nuestro pegamento, colocamos una gotita. Con la parte de atrás del botecito del pegamento, tomamos un poco y aplicamos. Siempre dicen de que espera tantito a que se seque para que esté pegajosito y así, pero si está muy pegajosito no la vas a poder acomodar. Entonces mi recomendación es fuck it, solo hazlo. Vean hacia abajo y apliquen de arriba. No traten de aplicar derecho porque como ya maquillamos nuestras pestañas, ya están paraditas. Entonces desde arriba. Ya está. Obviamente todos esos puntitos blancos que ven es el pegamento y pues no sé que va a desaparecer, entonces solo con cuidado. Lo pueden aplicar con pinzas, hay unas pinzas especiales para pestañas, sin embargo yo me manejo mejor con mis dedos, como a ustedes se les haga más fácil. Realmente es de práctica, no es muy difícil. Solo hay que asegurarnos que esté pegado porque normalmente la parte delantera o la parte trasera de la pestañita tiende a quedar pip. Siempre traten de aplicarlo por el medio y después empezar como a jalar si necesita moverse. Afortunadamente hoy pude a la primera, no sé por qué, pero siempre la tallo y hoy pude a la primera. Bueno, espero que te haya servido esta otra sesión de la miniserie de Tips and Tricks. Estas fueron pestañas postizas. Si quieren que entre más a detalle, díganme en los comentarios si hacemos un video especial, nada más una miniserie. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo. No te vayas sin suscribirte antes a mi canal. Y seguirme en mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA, en Facebook, Instagram, Pinterest y obviamente aquí en YouTube. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.